Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos y les doy la bienvenida también a Queen Fábregas. Él es fotógrafo, autodidacta, fotógrafo humanitario. Hace 18 años que emprendió este proyecto. El título de este recorrido virtual de sus fotografías es Mirar la mirada llegar al alma. La verdad que es muy emotivo, muy fuerte, ya que, bueno, yo no quiero hablar, quiero que hables vos un poquito de este proyecto que hace varios años que comenzaste a realizar. Sé que has recorrido varios países tomando fotos instantáneas, ¿no es cierto, Queen? A ver, contanos. Sí, hola, Pnétodo. Un gran placer. Muchas gracias por invitarme. Y nada, de tan lejos pues que mi obra haya llegado a Argentina, un país que amo profundamente. Latinoamérica pues desde hace años tiene una repercusión. Mi obra realmente fantástica. Argentina, Chile, Perú, México. Y la verdad que es que es un placer enorme que pueda llegar tan lejos una obra humanitaria, una fotografía menos artística, más humanitaria, menos comercial. Y la verdad que esto es un placer que desde un país como Argentina pues hagáis estas invitaciones y sobre todo darle un valor a una fotografía que normalmente los fotógrafos que nos dedicamos al mundo humanitario pues no tenemos tanta repercusión. Mirar la mirada de llegar a Lama es un trabajo desde mis inicios, desde que empecé a viajar en la India de un misionero que se llama Vicente Ferrer. Y allí pues bueno, fue un cambio erradicado con 24 años, en el 2001, que empezaba Mundo de la Fotografía, empezaba a viajar y fue un cambio erradicado en mi vida de salir de la zona de confort, de salir de salir de tu familia, de tus amigos, de una vida más o menos tranquila, en un sitio tranquilo y viajar a la India fue remover muchas emociones, muchos sentimientos y hago realmente que desde aquel viaje pues empecé a entender la vida de otra manera. Y nada, la verdad que desde aquel entonces empecé con una fotografía muy directa de un retrato de conocer a personas, o sea, preocuparme por las personas de cualquier parte del mundo ya, son 19 años ya de trabajo de ese trabajo humanitario y la verdad que es algo realmente muy lindo, muy bonito. Qué lindo, qué lindo gesto, porque vos también contás en, digamos, en el detalle de que ahora vamos a ver en el video, que también ayudás a estas personas que retratás a través de la fotografía, la ayudás mucho, aparte de sacarle una fotografía, ¿es así? Sí, así es, desde que fui a primer viaje a la India de Vicente Ferrer, un misionero español, pues ahí cogí unos valores y una manera de ver. Vicente Ferrer, conocido ya mundialmente, hizo una obra impresionante y yo decía, da la caña de pescar para que la gente aprenda a pescar y no solo le des el pescado, ¿no? Pues esta filosofía lo trabajé en mi mundo personal y desde hace 20 años que empecé este mundo de cooperación internacional y fue en 2009 que ya me lancé mi propio proyecto, lo dejé todo literalmente de mi país, cerré un negocio de fotografía en un momento muy crítico, de un momento muy duro, de un mundo muy capitalista que nos ha transportado a la vida mundialmente a un mundo egoísta, individualista y de una manera de que el primer mundo que le dicen la parte norte de los países de un mundo, pues sea muy materialista. En ese caso, pues yo tenía claro de que me encontré en un momento de mi vida que no era feliz, que no me encontraba con una felicidad y fue la decisión de marcharme a África casi sin nada, debiendo plata por un negocio que hice y ahí fue cuando empecé a comprender la vida de otra manera, de empezar a vivir en comunidades rurales muy humildes, viviendo con mucho ganado, con vacas, con cabras, con una población llena de niños, durmiendo a veces en los porchos de las casas, durmiendo en las casas locales y ahí emprendí mi proyecto de viajes en ruta para dos objetivos, un objetivo es llevar gente de aquí para África para que entendieran un poco que la vida con muy poco se podía vivir y lo otro era intentar hacer proyectos humanitarios pero de una manera muy ética, con una filosofía de una economía muy sostenible, que la economía que llegara a hacer cada proyecto pues fuera una motivación y una manera de ver de que en el mundo africano, en el pueblo africano vieran que no es nada fácil en la vida porque a veces a ti te dicen de que vienes de Europa y ahí hay plata y dinero y tampoco es así porque aquel entonces yo no tenía nada de plata, todo contrario, sino era hacerles entender que la plata sí que es una manera de tener y de hacer y de poder comprar pero no solo con la plata puedes transformar a una dignidad de las vidas de cada persona y empezamos a trabajar con una cooperación bastante distinta a lo que ha sido la cooperación internacional de unos parámetros que se han trabajado en diferentes ONG y empezamos a trabajar con una filosofía de tú a tú, de un contacto humano y sobre todo dedicándonos a las personas que es lo más importante. O sea que tuviste una ayuda a vos en cierta forma, no es que lo hiciste solo, ¿no? Bueno, empecé solo pero empecé siempre con gente de, si te refieres en dinero de plata o de... No, no, nadie nos ayudó, solo con una mano delante, con mi socio africano, con un socio africano. De hecho, este proyecto surgió de que yo no tenía plata para pagar un habitaje en mi zona porque no tenía plata para poder vivir de la manera que se tenía que vivir por el proyecto que hice y me fui a vivir durante un año con un piso patera que se dice aquí con siete senegaleses y dormí con siete senegaleses durante un año y ahí salió el proyecto de viajes en ruta de decir vamos a África a arreglarle un mundo cuando primero me tenía que arreglarle a mí, ¿no? O sea, fue como una evolución y fue un aprendizaje realmente muy bonito a la hora de... ahí entendí la cooperación de una manera de personas, ¿no? De que al final pues las personas hacemos un conjunto para poder evolucionar y durante ese año que viví en un piso patera que se dice en España con siete senegaleses fue un aprendizaje de que no nos faltaba comida, no nos faltaba habitaje, podíamos pagar todo en cooperación. Quien tenía más plata pagaba más, quien tenía menos plata pagaba menos y ahí entendí un poco lo que es un poco más la humanidad. La humanidad, eso te iba a decir. Un cambio rotundo, un gesto humanitario increíble, increíble. La verdad que esplendoroso lo tuyo. Te felicito. Gracias. Llega mucho. Y ahora más que vamos a ver el video, va a llegar más. Los invito a tanto a vos, que te pongas cómodo porque te vas a sorprender y a todos a ver el recorrido virtual de estas fotografías tan lindas. Y ahora más que vamos a ver el video. Y ahora más que vamos a ver el video. Gracias. 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 La verdad que llega mucho, ¿eh? hay imágenes muy inspiradoras, que llega mucho al alma. Este, veo que retratás más a niños, a mamás, este, muy crudo. Como vos busiste fotografías muy crudas. La verdad que es un gesto humanitario que llega mucho, llega mucho. Este, las caritas esas tristes, esas risas que las tenés que sacar muy de adentro, ¿no es cierto? Sí, la verdad que una de las cosas que he buscado desde que empecé ha sido un poco en estos lugares tan humildes y que cuando la gente habla de África, de India, de estos países que salen al sur del mundo, siempre se habla de tristeza, siempre se habla de pobreza, siempre se habla de... de guerras, de conflictos. Y la verdad que hay muchos contrastes, ¿no? Porque es un poco las informaciones que nos llegan a través de, sobre todo, televisión y hoy en día a través de las redes sociales o de internet, siempre que se habla de estos continentes, o me voy a enfocar más en África, que es donde vivo más, pues solo se habla de la parte negativa, ¿no? Yo la verdad que tengo la suerte de vivir ahí ocho, nueve meses, ahora confinamiento, me ha tocado vivir en mi país. Sí, no pudiste viajar más y tenías proyectos. Muchos proyectos. Muchos proyectos, pero bueno. Y nada, yo siempre he intentado darle un cambio a la vida, ¿no? De hecho, es un poco cómo somos cada persona, ¿no? Es según la actitud que tengamos delante de las personas. Al final todos somos espejos. El hecho de que tú cuando te encuentras una persona es un espejo. Pues la verdad es que si tú vas con una actitud pesimista, que estás con rabia, que estás con ira y que estás mal, pues tú reflejarás lo que transmites, ¿no? En cambio, si tú tienes una actitud positiva, con una sonrisa, entendiendo que en la vida todos tenemos problemas, porque la persona más rica del mundo tiene problemas y la persona más pobre del mundo tiene problemas. En este sentido, todos somos iguales, o sea, que los problemas existen para todos. Pues ese es el hecho, ¿no? Según la actitud que tú vayas viviendo, pues es el espejo que tú das, ¿no? Y sobre todo cuando tú viajas, que eres un poco la persona que vienes de afuera, cuando los forasteros que vas a unos lugares, pues tienes más visibilidad, aparte cuando estamos hablando de razas, pues esto, pues claro, te fijas, te fijas más. Pues ahí fue cuando empecé yo a intentar, pues que la actitud siempre fuera lo más positiva posible, de ir con una sonrisa, de poder hacer que todos los problemas se pueden superar. También hacer entender de que la gente también lo que pasa es que a veces cuando vienes de fuera en un primer mundo que dicen que es en Europa, por ejemplo, aquí también hay muchos problemas. Lógicamente que totalmente es diferente, pero que al final nada es fácil en la vida, ¿no? Lo que intentamos a través de nuestros proyectos y de nuestra asociación y de nuestro proyecto de viajes es intentar hacer que todos seamos iguales, ¿no? Porque al final lo que importa más en la vida es el corazón, no es la parte material, la parte de plata que tienes, sino al final... Lo que vos podés brindar, lo que vos podés brindar, eso es lo importante. Al final es esto, ¿no? Es el hecho de que yo a veces vivo en la seuba con los pigmeos vaca y ahí todos jugamos en la misma liga, porque ahí no hay supermercados, no hay bares, no hay hoteles, no hay restaurantes... Y los días que estamos en los pigmeos jugamos en la misma liga, ¿no? Así es ese valor que le damos y que hacemos de una manera transmitir el hecho de que sin corazón no existe esta parte humana y esta actitud de saber... Sí, 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 tiene que salirle adentro, del alma, es verdad. Yo quisiera saber si algunos, que son mucha gente que está conectada hasta del exterior, que te están ponderando y alabando todo, todas las fotos, a ver si quieren hacerle alguna pregunta a Queen sobre sus proyectos, sobre sus fotografías, que tal vez te surge alguna pregunta sobre este tema humanitario de él, que está haciendo y que sigue, va a seguir realizando. Yo sé que estos viajes pendientes que te quedaron los vas a hacer en cuanto se pueda, ¿no es cierto? Y vas a venir a Argentina. Sí, ahora estamos viviendo un momento complicado mundialmente, nos ha tocado mundialmente, estamos aprendiendo a vivir de otra manera, estamos aprendiendo a valorizar, por ejemplo, pues ahora me ha tocado, ya hablo de cosas personales, yo en una vida que tengo muy ajetreada, de muchos viajes, de un no parar, de continente, en una semana, en un mes puedo estar en tres continentes diferentes, que hace muchos años ya estoy con un colapso de proyectos de viajes, de fotografía, de conferencias, que bueno, que al final pues ha sido cumplir los sueños que nunca habría pensado que me hubiera pasado y ahora nos ha parado el mundo y ahora estoy en mi pueblo, estoy en mi pueblo que es Calella y es muy precioso porque estoy conectando con gente que casi no veo desde hace 20 años, ¿no? Y la verdad que es una maravilla el hecho de que la vida te ha parado para poder estar con la gente que no puedes estar, conectar con gente nueva que vas conociendo. Actualmente cada día intento salir a la montaña, hoy acabo de llegar, me he duchado rápidamente porque he llegado de una parte interior de Cataluña, de hacer unos gorts que son una parte natural de unos bosques y que hay unos puntos de agua con cascadas, me he pasado todo el día con un amigo, hemos hecho unas amistades hoy mismo que creo que están conectadas también, aquí tenemos a Laura, Laura es una amiga que... Acá te están preguntando, Quinn, si todas las personas a las que fotografiaste accedieron bien a fotografiarse, o sea, no tuvieron problema o alguna vez tuviste un contratiempo, ¿y qué te llevó a ser fotógrafo humanitario? ¿Por qué decidiste esto? Esas eran dos preguntas, las primeras que encontré, a ver. Primero respondo la segunda porque así hago un interlace a la primera, pues fue por casualidad de la vida, ¿no? Al final pues fue como... La vida me llevó, entré en una tienda fotográfica pero no tenía nada que ver, como fotógrafo era mozo de almacén, estaba en la situación más baja de una empresa, con el valor económico más bajo de una empresa y ahí autodidacta empecé a estudiar y nada, hice un curso básico. En fotografía, autodidacta empecé a estudiar... Autodidacta en fotografía, empecé básicamente estudiando las instrucciones de una cámara fotográfica. Ahí participé en un concurso y la primera foto que hice quedé tercero de mil participantes y ahí fue como, bueno, una inspiración que fue como una señal en la vida de decir, pues ya ya vamos. Ya arrancamos. Me apunté en un curso básico en mi pueblo, en la asociación Fotofilm Calella y ahí nada, cogí una pasión, soy una persona apasionada, soy una persona con mucha pasión que cuando me pongo en hacer una cosa que me apasiona, pues lo hago todo para poder avanzar y ahí pues nada, tuvimos la reunión para irme a la India de Vicente Ferrer y en la India pues hice el clic de cambio de mi vida, salir de la zona de confort, viajar a miles de kilómetros, salir de tu familia, de tus amigos, de tu vida normal, que vivía una vida normal y ahí fue el cambio de decidir, de ver la pobreza, saber que existían otros mundos dentro de un mismo mundo y ahí aprendí pues el valor de la humanidad, ¿no? Y fue como esa señal de decir, la fotografía me está llamando, pero me está llamando poder conocer y viajar a otros mundos para realmente conocer, porque una de las cosas que yo aprendí en el primer viaje era aprender y aprender es hacerte más sabio cada día y a mí fue una de las cosas que más me motivó de que en un mes de viaje en la India, que recorrí parte del sur de la India, era que cada día aprendía, aprendía de las personas, aprendía de la cultura, aprendía de los rituales, aprendía de la gente, pero aprendía de mí mismo, ¿no? Y ahí fue una fuente de inspiración de que para mí fue la universidad de la vida, ¿no? En una persona que yo no había estudiado, que no tenía una capacidad para poder salir adelante en los estudios y fue una capacidad muy fuerte a la hora de valorarme a mí mismo viajando, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a fotografiar a personas de otro mundo que va enlazada en la primera pregunta a la hora de conocer a personas, conocerlas de una manera de que muchas veces no sabes ni el idioma, y ahí fue cuando es la mirada que tú tienes a la hora de conectar con las personas que ahí entendí que no hace falta hacer un diálogo hablado, que los diálogos es una mirada, que el diálogo es una sonrisa, que el diálogo es tocar la espada de una persona, ¿no? Y ahí me fascinó a la hora de poder conocer a otras gentes, sobre todo muy humildes, que eran ese espejo que me han hecho en mi vida de poder saber cada día quién era más yo, ¿no? Luego, por suerte, no he tenido ningún problema a la hora de fotografiar, porque es una fotografía directa, si he visto las fotografías son directas de aumas, son fotografías que yo pido permiso, o primero tengo una conexión de un diálogo, de una mirada, de una conexión con el corazón, y esto me ha hecho de que nunca haya tenido ningún problema. De hecho, alguna persona que me ha dicho, no quiero hacer una fotografía, la he saludado, que en muchas ocasiones, a ver que eras una persona respetuosa, y que eras una persona que tenías un contacto humanitario, luego la gente accedía a decirme, hazme la foto, por favor, ¿no? Y esto es lo más lindo y más bonito. Claro. Quinn, ¿cuál es la historia de la fotografía, la lágrima de la novia? ¿Vos tenés relación con esa persona? ¿Vos me lo contaste por teléfono? Y quiero que lo vuelvas a repetir. Primero de todo, me he esperado hasta esta pregunta, que creo que han preguntado por aquí, me he esperado porque sabía que saldría. Primero de todo, quiero dar un abrazo enorme a Erika, ¿vale? Para mí, Erika es realmente una persona como una hermana. Es el puntatín de esta muestra, Erika. Totalmente. Erika... Está entre, conectada. Sí, es un amor, tuve la suerte de... Estamos trabajando juntos. Una gran amiga. Una gran amiga de corazón, una persona que la quiero, pero que la abrazo cada día a una persona que es impresionante y que la vida, pues, tengo la suerte que me acerca a las mejores personas posibles que estoy teniendo en la vida, ¿no? Luego, Erika hace... Está conectada, besos Kim, besos Erika. Erika, hubo un tiempo, hace tiempo, que pintó a la Kayatu y un día me envió un mensaje. Soy una persona que respondo a todos los mensajes de todas las personas que me escriben. Siempre tengo tiempo de contestar. Alguna vez me puede pasar porque estoy viajando, pero intento contestar a todas las personas y tener una dedicación a las personas que te escriben y Erika, pues, fue una conexión de que su ilusión era de que mi obra, mis fotografías estuvieran en Argentina, ¿no? Y para mí fue como una señal que en 2018 estuvimos trabajando una exposición muy, muy linda. Argentina me sentí arropado de una manera espectacular y agradecer el trabajo que hicieron Erika, su madre, su equipo, que me trataron de una manera fantástica. Me trataron todas las personas de Sudamérica viniendo a buscar al aeropuerto con un cariño de que me sentí como en casa, en familia. Y la verdad que agradezco a Argentina ese cariño hacia mí que es realmente impresionante. Cayato la conocí en 2006, perdón, la conocí en 2001. Después de la India yo me fui a Gambia en un proyecto humanitario. Ya empecé mi proyecto de cooperación. Allí conocí a Cayato, que era muy joven. Allí empezamos un proyecto de agricultura. Y yo iba cada dos años cuando podía conseguir la plata para poder viajar. 2001, 2003, Cayato siempre estudiaba, era joven, tenía 11, 13 años, siempre iba con un libro. Y yo siempre estaba con ella y hablábamos de cómo podíamos de cultura. Y en 2006 fue cuando la casaron. Una boda infantil que hoy en día está, ya no está permitido las bodas infantiles, que al menos se ha avanzado. Cayato tenía 15 años y yo tenía una relación, una relación muy bonita de esta conexión con una persona. Aunque fuera muy joven, Cayato es la persona de las más inteligentes que he conocido en mi vida. Es una persona culta, es una persona con un pensamiento realmente que es una sabia mundial. Es una persona que si viniese en otros mundos sería presidenta de alguna nación y lo digo así de claro. Y a mí ya con 15 años me enseñaba realmente una cultura impresionante. Hubo un día que hablamos y yo le dije si se quería casar, me dijo que no, que quería ir a la universidad y lo dejamos así. A mí me destinaron para hacer las fotografías de todo el reportaje fotográfico de la boda de Cayato, una boda africana. Son tres días de mucho protocolo, de muchos rituales, de cosas agradables y no tan agradables. Y mí no son una niña de 15 años y fue una experiencia que en aquel entonces, como era más joven fotográficamente y me apasionaba todo, a veces pienso que quizás actualmente no lo hubiera hecho. Ya por ética, por una serie de valores que vas aprendiendo en la vida y cuando más vives en África, pues a veces tienes este planteamiento de decir, no sé si lo haría actualmente. Esto ya es una cuestión muy personal, es una cuestión de que cada año que pasa y más mayor te haces, la ética es mucho más importante y nada. Y fueron tres días de rituales y hubo un momento que hubo una conexión entre ella y yo de que nos miramos, la mirada tan fuerte de mirar la mirada y llegar al alma, hubo una conexión y fue la verdad algo realmente maravilloso porque maravilloso en el sentido fotográficamente y muy cruel a la hora de plasmar la fotografía de la Callato con la lágrima. Lágrima, sí, sí, sí. La lágrima de la noche, de la lluvia, de la novia. De la novia, de la novia. La lágrima de la novia. Luego fue un momento que yo iba con las dos cámaras y fue como cogí una cámara, tuve una relación con ella, una mirada y empecé a hacer una ráfaga directa al rostro de Callato. De hecho, a aquel entonces, tú cuando haces un reportaje fotográfico de estas características, te superan las emociones, no puedes llegar a todo. Aparte, estábamos en un ambiente de 150 mujeres con niños, con músicos, a 40 grados de temperatura. Tu conciencia y tu manera de sentir es tan enorme que se pierden muchas... No canalizas, no canalizas los sentimientos. Es un sentir tan grande pero que tú no puedes tener un sentido de cada cosa que está pasando. Luego fue por la noche que cuando guardé los archivos para hacer copias de seguridad en el ordenador, pasando las fotos rápidas, vi como el rostro de Callato le caía la lágrima y ahí fue cuando me vino imágenes de St. McCurry, de National Geographic, con mucho respeto lógicamente, de una fotografía que era un rostro realmente muy impactante. y fue algo impresionante. Al llegar a España empecé a mover esta fotografía que rápidamente en los años ha sido una fotografía viral, ha sido una fotografía conocida mundialmente, expuesta en Nueva York, expuesta en Chicago, expuesta en Los Ángeles, expuesta en Argentina, en Perú, México, en Europa y en los años ha sido una fotografía viral, ha sido una fotografía mundialmente conocida. la han pintado Erika, pero la han pintado unos 500 artistas plásticos mundialmente, la han pintado en grafitis, la han pintado en grafitis de dos metros en Barcelona, en Brasil, en no sé qué parte del mundo y claro, es un rostro muy conocido mundialmente. Ellos saben, todos ellos saben que vos exponés esta fotografía. Ah, de hecho, aquí es donde voy en el enlace de que Kayatu hace un año yo tuve la obligación de ir a verla otra vez. Y hace un año me presenté en su pueblo sin avisar a nadie porque no tenía contactos y tuve la suerte de reencontrarme con Kayatu después de 13 años. Y fue la verdad, la emoción muy emocionante, más impresionante de mi vida. Ha sido el momento más lindo de mi vida, ha sido el corazón que vibraba como nunca y fue un reencuentro que realmente fue impresionante. La vi en un momento y luego ya le dije que cada viaje que yo hacía a Gambia Senegal pues que la iba a ver. En poco tiempo la fui a ver, me explicó todo lo que le pasó, se separó, se juntó con otra persona, se casó otra vez y me dijo que tenía ocho hijos. La vi desnutrida, su marido estaba en Mauritania en un país muy complicado para poder ganarse la vida y dar plata en su familia y allí fue cuando lo dejé un poco bastante todo otra vez, renovarme otra vez y hacer un plan de trabajo para dar alimentos a Kayatu, para escolarizar a los ocho hijos y uno de los sueños más bonito y más lindo es que el marido de Kayatu el marido de Kayatu personalmente y con mi asociación lo hicimos mover a su pueblo natado, a su pueblo y reunirse con la familia. A mí esto ha sido la emoción más impresionante que he vivido en mi vida. actualmente 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 mi padre actualmente tiene una vida feliz, tenemos contacto diariamente, tienen una una alimentación mensualmente y aparte pues estamos empezando cuando se puedan abrir fronteras vamos a hacer un proyecto de agricultura para dar alimentos básicos y que tengan una vida más digna posible y la verdad para mí ha sido algo realmente que es una de las cosas más emocionantes que he vivido que que ha salvado y que me emociona porque ya lo creo porque al final la forma de reunir a toda la familia ¿no es cierto? porque al final la fotografía es un actualmente estoy empezando a ser reconocido y mundialmente pues es muy lindo todo y es muy bonito y expuesto ahora en Nueva York y tienes una repercusión bueno que estás ahí pero esto es lo de menos lo de menos en todos los sentidos lo más importante es la cooperación humana si hago esta fotografía o si o si estoy luchando estoy luchando por este mundo de esta manera que lo estoy haciendo en redes sociales en en esta en este mundo que que se has expuesto lo hago simplemente para ayudar a las otras personas es verdad brevemente quiero que sé que también estás por editar un libro brevemente a ver de qué se trata y después de esto vamos a ver de nuevo el video y después nos despedimos dentro pero quiero que nos cuentes a ver qué es este tema de este libro pues es un libro que lo he escrito durante el confinamiento es un libro que tenía intención de escribir algún libro porque algunas personas de algún proyecto ya me decían escribe un libro con las vivencias que tienes etcétera nunca tenía la oportunidad de poder escribir de poder sentarme y profundizar en el libro y nada pues tuve el tiempo para hacerlo me concentré me senté durante dos meses literalmente de 10 de la mañana a 8 de la noche fue una terapia realmente impresionante conectar conmigo mismo conectar con todo lo vivido en estos 20 años de de vivencias el libro se llama aprender de la nada para tenerlo todo es un título que me surgió en la India en Bombay una ciudad muy dura con 22 millones de habitantes en los slums de esta ciudad de contrastes capitalistas y pobreza absoluta en las barracas más miserables que he vivido y que he visto en unas familias que viven de la extrema pobreza y cuando entras en 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 un mundo que realmente es doloroso es inhumano es es verdaderamente incomprensible el mundo que vivimos a veces y de repente te encuentras a una serie de personas que te sonríen con una sonrisa que yo creo que jamás en la vida había tenido ¿no? ha ha sido una una terapia realmente formidable ha sido unas emociones de reír de disfrutar de 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 llorar de de reencontrar con mi vivencias vividas de una manera que con tan poco tiempo que son 20 años la manera que has vivido y he plasmado el libro de una manera que el lector se ponga en la pie que lo ha vivido de una manera de intentando dejar un poco el ego el ego de las vivencias de como Kim sino redactarlo de una manera que cada persona puede ser un Kim puede ser los 50 60 personajes que salen en este libro o sea cada persona puede ser un personaje que hemos que he encontrado en estos 21 capítulos a la hora de poder transmitir una serie de vivencias que que creo que el lector llegará a a vivir a vivirlo de una manera sobre todo emocionalmente muy muy potente a la hora de 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 sentirlo ¿no? que es un poco mi filosofía de vida acá me preguntan acá dicen que ojalá que ese libro pueda llegar hasta acá hasta Argentina y me preguntan mucho de qué forma pueden colaborar ¿se puede colaborar? pueden colaborar sí ahora tengo ahora estoy unos días de descanso de porque también es necesario después de de unos meses muy complicados de 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 horarios de 15 horas 16 horas trabajando por los demás ahora este mes de agosto estoy con mi familia con mi con toda mi familia que por suerte están todos pero a partir de septiembre volveremos a conectar a través de redes la colaboración a través de de donaciones para dar alimentación para ayudar a las a la gente más pobre pobre no me gusta decir la palabra a la gente necesitada ¿y cómo se pueden contactar con vos? a través de de cadena favores que lo volveré a activar a través de de redes sociales a través de venta de mi fotografía el problema que hay con el continente americano que enviar las fotos es complicado pero vamos a buscar soluciones que a partir de de septiembre volveré a estar conectado para poder hacer colaboraciones y poco a poco iré ayudando a a a poder vender y a poder que la gente colabore en nuestro proyecto a través de mis redes el libro se sacará físicamente estamos haciendo un plan para que se saque en latinoamérica estamos mirando a través de la editoria que estamos trabajando en España cómo llega a la Argentina habrá la forma de hacerlo online a través de ebook que será muy fácil a través de amazon que se podrá publicar pero esto a partir de septiembre pues conectaremos a través de redes sociales el hecho de poder llegar a la gente pues y que la gente pueda comprar este libro mundialmente que bueno que bueno bueno yo los invito la verdad que hermoso todo este gesto toda esta humanidad que estás brindando a todas aquellas personas carenciadas un gesto hermoso la verdad que te felicito pero como hay mucha gente que se conectó tarde los invito a verlo nuevamente el video para que lo puedan disfrutar y vos también perfecto y los invito y los invito ¡Gracias! 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 A cualquier cosa respondo a todo, cualquier pregunta de lo que sea, y a partir de septiembre poderemos a conectar con las colaboraciones para esta ayuda humanitaria. Y nada, Laura, una amiga de mi pueblo, está conectada. y nada, que con muchas ganas que toda esa locura pase que hayamos aprendido un poco de que la parte humana es muy importante en la vida que tengamos mucha cooperación y sobre todo que tengamos una salud de hierro para poder afrontar lo que hace falta en una persona, cuidarnos mucho sobre todo las relaciones humanas las relaciones de amistad de parejas, de familia que esto es lo más importante lo que tiene más valor lo que tiene más valor es que tengas mucha gente sana y bonita y gente que te alimente tu alma y que tú puedas alimentar que esos espejos que hablamos antes de que sea más fácil la vida para todos de que se bajen las iras se bajen los celos la rabia y que al final tengamos una cooperación humana que es lo más importante y lo más sano para poder vivir y también otra cosa que es una de las cosas que he aprendido en África entender la muerte es una cosa que en el primer mundo cuesta mucho pero al final la muerte existe porque estamos vivos esto es una de las cosas muy importantes al final todos vamos a morir y es una de las cosas que tenemos que tener presentes de que la vida pues vivimos para morirnos así que mientras estamos vivos que tengamos esta esperanza de poder seguir no sé siendo lo más felices posible y sobre todo una de las cosas que quizás la gente se olvida que es soñar y soñar cumplir sueños porque yo creo que una persona sin cumplir sueños es una persona perdida vacía luego para mí es una de las cosas que inculcamos mucho en los proyectos que trabajamos en África de que todas las personas del mundo tengan que cumplir estos sueños y esto es una motivación una actitud y unas ganas de vivir que esto es lo más importante lo más importante la verdad que yo pienso que todos piensan lo mismo que yo nos alimentás con tu humanidad nos diste una clase de humanidad es muy lindo y mirá y se pasa y si yo me quedaría hablando pero ya pasó casi van a ser una hora y me quedaría me quedaría hermoso hermoso todo lo que haces y espero que puedas venir acá a Argentina muchas ganas otra muestra vendré vendré con los brazos abiertos acá en un ses te vamos a recibir vendré porque aparte tengo tengo unas amistades realmente impresionantes en Argentina ahora contigo con vos con vos ya hay otra amistad y para mí para mí Argentina es un país que lo llevo en mi corazón así de claro y que cuando vengo a Argentina que ya será la cuarta vez que venga pues me siento como como una persona más integrada en en este país maravilloso ya lo creo ya lo creo y un beso grande que está conectada a Erika que te puso en el camino Erika la quiero la amo con con todo mi ser para mí es una persona que que me facilita todo es enorme lo que está haciendo por mí porque lo hace con un alma preciosa incondicionalmente y esto la verdad que es algo maravilloso porque que es un una sintonía de que de que es una alimentación de arte de humanidad Erika es una persona humanidad divina divina en todos y que y que lucha por mi obra de una manera espectacular o sea Erika te amo divina bueno lo único que digo que Queen es de Barcelona no es cierto acá me están preguntando para que sepa de Barcelona España bueno Queen te mando un abrazo a la distancia gracias por tu tiempo por tu humanidad y esas fotografías maravillosas gracias a todos los que estuvieron conectados desde distintos puntos les agradezco a todos y bueno sin más los esperamos en el próximo encuentro y un fuerte abrazo a todos a la distancia muchas gracias de corazón gracias un beso gracias a todos un beso enorme amén